Agentes de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo de la Municipalidad de Lima capturaron a cuatro integrantes de una presunta banda criminal que se dedicaba al robo de celulares. Nos pusimos en contacto rápidamente con la comisaría de Conde la Vega, con el comisario y con el personal de inteligencia para armar un operativo y poder capturar a estos sujetos que estaban robando teléfonos en esa zona. Los cuatro detenidos esperaban la noche y la congestión vehicular para acometer sus fechorías. Al momento de la intervención, el personal policial se les ha logrado incautar un arma de fuego, un revólver calibre 22 con municiones, posesión de drogas, 130 aquetes de pasta básica de cocaína y también otro paquetito de marihuana y también con un teléfono robado. Al ser trasladados a la comisaría, se conoció que una de las detenidas es una mujer en estado de gestación. Asimismo, se determinó que estas cuatro personas cuentan con antecedentes policiales. Inclusive uno de ellos cuenta con antecedentes penales. Ha purgado condena en el penal del Urigancho por el delito de robo agravado. Son personas que permanentemente viven del delito. Están involucrados permanentemente en hechos delictivos. Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima continuará trabajando por la seguridad de todos los limeños. Nosotros tenemos una indicación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de seguir el rastro de la delincuencia, de seguir el rastro de los teléfonos celulares manchados con sangre, teléfonos robados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!